En agosto del 2021, la ciudad de Fort Worth comenzará a redistribuir para formar 10 nuevos distritos. Estos nuevos distritos estarán disponibles para las elecciones de mayo del 2023. En el 2016, los votantes de Fort Worth aprobaron una enmienda al Estatuto de la Ciudad para aumentar el número de miembros del Ayuntamiento de 9 a 11, luego de la finalización del Censo del 2020. Esto incluye 10 concejales de distrito y al alcalde que representa a toda la ciudad. El Grupo de la Fuerza Especial sobre Raza y Cultura en diciembre del 2018 recomendó el objetivo de garantizar que el Ayuntamiento refleje las diversas comunidades que representa. Con el fin de crear pautas y procedimientos para el esfuerzo de redistribución de distritos en agosto del 2020, el Ayuntamiento nombró un grupo de trabajo de redistribución de distritos de 11 miembros para brindar asesoramiento sobre las pautas y procedimientos mediante los cuales el Ayuntamiento debería volver a trazar los límites de sus distritos. El Grupo de Fuerza Especial está dirigido por Lorraine Miller. Miller, ella aporta la tarea de una amplia experiencia gubernamental. Se desempeñó como la primera secretaria afroamericana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 2007 al 2011, y la primera afroamericana en servir también como funcionaria de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su mandato en el Servicio Público, Miller se ha desempeñado en varios puestos tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Durante la administración de Clinton, Miller se desempeñó como asistente adjunto del Presidente para Asuntos Legislativos. A fines de la década de 1990, pasó a ocupar su puesto de la Jefa de Información al Consumidor de la Comunicación Federal de Comunicaciones. Antes de su servicio en la FCC, se desempeñó como Directora de Relaciones Gubernamentales de la Ciudad Federal de Comercio. La comunidad de Fort Worth tiene la suerte de que ella sirva como Presidenta del Grupo de la Fuerza Especial. Otros miembros del grupo incluyen Salvador Espino, representando al Distrito 2. Graham Norris, representando al Distrito 3. Craig Allen, representando al Distrito 4. Burt Williams, representando al Distrito 5. Linda Kennedy, representando al Distrito 6. Tony DeVito, representando al Distrito 7. Tracy Scott, representando al Distrito 8. Kent Bradshaw, representando al Distrito 9. Y Bill Schur y Teresa Ayala, nombrados por la Alcaldesa Price. En agosto del 2020, el Ayuntamiento encargó al Grupo de Fuerza Especial evaluar los criterios y procedimientos mediante los cuales el Ayuntamiento ha rediseñado los límites de los distritos del Consejo y, en el pasado, en consecuencia, asesorar el Ayuntamiento sobre los criterios y procedimientos de reestructuración distrital que el Ayuntamiento debería utilizar en el futuro. En diciembre del 2020, el Grupo de Fuerza Especial presentó un informe provisional sobre los hallazgos al Ayuntamiento. 10 criterios clave están en el informe. Estas incluyen aproximadamente tamaño igual. El objetivo es hacer que todos los distritos del Consejo tengan aproximadamente el mismo tamaño. El Grupo de Fuerza Especial recomendó que la población del distrito más grande sea menor o igual al 10% más que la población del distrito más pequeño. Cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Derechos Electorales, la Constitución de Texas y otras leyes aplicables. Ya existen muchas leyes y pautas para los esfuerzos de redistribución de distritos federales, estatales y locales. Algunos de estos incluyen no empacar votantes minoritarios, no fragmentar las comunidades minorías y no retroceder en la capacidad de las minorías que participan en el proceso electoral. Aunque el retroceso ya no es un mandato legal, al Grupo de Trabajo le gustaría prohibir el retroceso, el retroceso es la reducción en el número de votos de una minoría racial o étnica basada en un plan de redistribución de distritos. El Grupo de Fuerza Especial ya reafirmó la necesidad de cumplir con las leyes que ya existen en torno a este importante tema. Crear Distritos de Oportunidades para Minorías De conformidad con la Ley Federal para reflejar aún más la creciente diversidad de la ciudad, la ciudad valora las contribuciones de nuestras comunidades minorías y el Grupo de Trabajo quiere asegurarse de que los esfuerzos de distribución de distritos creen distritos de oportunidades para las minorías. Contener Comunidades de Interés en Distritos Únicos Con Comunidad de Interés definida como Una población local con características socioeconómicas e instituciones políticas compartidas que se benefician de una representación unificada. Territorio Contiguo para Cada Distrito El Grupo de Fuerza Especial sintió que era importante que cada distrito esté conectado geográficamente para que los residentes vivan cerca de otros miembros de su distrito. Distritos Compactos Así como el Grupo de Fuerza Especial creía que los distritos deberían estar conectados geográficamente, también creen que los distritos deberían ser lo más compactos posible. Límites Geográficos Identificables Cuando sea posible, el Grupo de Fuerza Especial recomendó que se usen límites geográficos identificables para determinar los límites del distrito. Esto puede incluir tanto naturales como artificiales. Contener Recintos Electorales Completos Para facilitar las elecciones, el Grupo de Fuerza Especial recomendó que los distritos electorales completos se mantengan intactos dentro de los nuevos distritos del Consejo. Contener Bloques del Censo Completos y Grupos de Bloques Asimismo, los distritos deben incluir bloques del censo completos y grupos de bloques siempre que sea posible. No considere el lugar de residencia de los titulares o candidatos potenciales. Para el que el proceso sea lo más imparcial posible, el Grupo de Fuerza Especial no recomendó que se incluyeran en los criterios en lugar actual de los residentes para los miembros actuales del Ayuntamiento. Durante el proceso de redistribución de distritos, se invitará al público a aportar su opinión y también proponer mapas de redistribución. Se pondrá a disposición del público un software cartográfico para que pueda participar en el proceso. También se brindará capacitación para que los residentes puedan comprender el software de mapa. El Grupo de Fuerza Especial también enfatizó la necesidad de transparencia en el proceso de redistribución de distritos a requerir potencialmente que el dibujo de un mapa ocurra en reuniones públicas con pantallas de computadora visibles para todas las partes. Toda la información también estará disponible en línea y en otros lugares de fácil acceso para el público. Después de las audiencias públicas se llevarán a cabo en enero del 2021, se llevarán a cabo estas actividades adicionales para el Grupo de Fuerza Especial de Redistribución de Distritos. 4 de febrero, el Grupo de Fuerza Especial discutirá los comentarios de las audiencias públicas y llegará a un acuerdo sobre las recomendaciones finales. 2 de marzo, el Grupo de Fuerza Especial presentará su informe final al ayuntamiento. 16 de marzo, el Ayuntamiento adoptará una resolución aceptando el informe final. Julio 2021, la Oficina del Censo dará a conocer los datos del Censo del 2020. Agosto a diciembre del 2021, el Ayuntamiento llevará a cabo el proceso de redistribución de distritos. Mayo 2023, la ciudad lleva a cabo las elecciones del 2023 con dos nuevos distritos. Todos las reuniones están abiertas al público y disponibles para su visualización a través de Fort Worth TV, la transmisión en vivo de Fort WorthTexas.gov y la biblioteca de videos de la ciudad en línea. Para obtener más información sobre los esfuerzos de redistribución de distritos en Fort Worth, visite FortWorthTexas.gov barra redistricting. Se pueden enviar comentarios y preguntas a fwconnection arroba Fort WorthTexas.gov.